Recuerda que tú eres el responsable de tus actos y que todos los riesgos que conlleva realizar o copiar estas prácticas mostradas están bajo tu responsabilidad. Tener la memoria RAM soldada o adherida a la placa base es un riesgo muy importante, ya que si ella misma falla no se puede manipular fácilmente para ser reemplazada. Si este es tu caso, te recomiendo acudir a un centro técnico especializado, donde darán solución a tu problema. Aunque puede darse el caso que algún centro técnico rechace reparar tu equipo debido a los costes que conlleva su reparación. El vídeo que estoy mostrando ahora es un fallo típico de memoria RAM. Como podéis ver, no emite imagen y el LED de encendido parpadea. En pocos casos, a veces, la memoria no manifiesta este problema. Es decir, presenta imagen, tú puedes encender el equipo y estar ejecutando el sistema operativo, pero en alguna cierta aplicación puede darse el fallo. Es muy importante desconectar la batería y otros periféricos adheridos al ordenador portátil. Para diagnosticar nuestra memoria RAM, primero debemos comprobar el estado del equipo. Si se encuentra sucio, deberemos limpiarlo. Utilizar un pincel, brocha o cepillo de dientes que no se utilice. Con la ayuda del aire seco o el aspirador, podéis extraer todo el polvo. Tener mucho cuidado con las aspas de los ventiladores. No incidir o aspirar el aire en ellas. Puede producir una sobrecarga o rotura. También comprobar estos módulos si hay posibles fisuras, quemadas o la obstrucción en los contactos. Existen muchas herramientas para testear la memoria RAM. Una de las más utilizadas en un servicio técnico es la que os muestro ahora en pantalla. Podemos encontrar la versión de pago y la versión gratuita. Pero si tú dispones de Windows 10, que sepas que dispones de una herramienta propia, nativa, que puede testear tu memoria RAM. Recordad que en mi canal tenéis un vídeo explicativo paso a paso de cómo hacerlo funcionar. Para realizar un upgrade de hardware en memoria, o que es lo mismo dicho, aumentar la memoria RAM, deberemos consultar las especificaciones del producto para ver qué tipo de memoria RAM es compatible y su máxima capacidad soportada. Deberíamos consultar siempre el manual del fabricante o, en su caso, la página web. Como estáis viendo, este es el tipo de memoria RAM compatible para el equipo. También nos informa de cuántos módulos podemos adaptar y, sobre todo, la capacidad máxima soportable en este equipo, que en su caso es 16 GB. La extracción y la colocación de memoria RAM es muy sencilla, solamente tenéis de pulsar en las patillas para extraerla y después, posteriormente, al adaptarse, es cuestión de hacer presión. Os muestro otro ejemplo para que lo veáis paso a paso. Intentar no tocar los contactos de la memoria RAM. Una vez finalizada la tarea, colocaremos de nuevo la tapa o embellecedor y arrancaremos el equipo. Recuerda que en mi canal vas a encontrar más contenido de ayuda y, de paso, suscríbete, que es gratis, por ahora. Gracias por verme. Gracias.